En cuanto a delitos que se pueden cometer mientras se actúa o se realiza un monólogo suelen ser los siguientes, que sean el delito de injurias, que es aquel que se comete lesionando la dignidad, el menoscabo de la fama o contra la propia estimación de la persona. Las injurias graves suelen ser aquellas que tienen publicidad. El delito de calumnias, que es la imputación de delitos con conocimiento de su falsedad o un temerario desprecio por la verdad. La incitación al odio, que son los mal llamados delitos de odio, es incitar al odio a la discriminación o la violencia contra un grupo por razón de su raza, su sexo, su orientación sexual, su religión. Pero es muy importante que sean cometidos, o para que se aprecien, sean cometidos contra un colectivo especialmente vulnerable. También ha habido casos muy conocidos en los que se han imputado delitos de apología del terrorismo, que son aquellos que se cometen por apoyo o solidaridad moral con los actos terroristas o con sus autores. Y por último, delitos contra la corona, que son aquellos en los que se calumnia o se injuria al rey o a la reina o a miembros de la familia real en el ejercicio de sus funciones. Las leyes que regulan los delitos anteriores son, obviamente, el Código Penal y la Ley Orgánica 1 barra 1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. También hay que tener en cuenta que entre los delitos mencionados anteriormente, en concreto el delito de calumnias y de injurias, son delitos privados. Es decir, no están perseguidos por el Ministerio Fiscal, sino que tiene que ser la propia víctima la que debe queretarse contra el autor de ese delito. Pues bien, los tipos penales que podemos encontrar respecto a los delitos mencionados antes pueden variar. En cuanto al Código Penal, tenemos penas que pueden ser privativas de libertad o de multa. En cuanto a las injurias, suele ser de multa de 3 a 7 meses, para los casos graves de 6 a 14. Para las calumnias, los tipos atenuados, digamos, suele ser de 6 a 12 o en los tipos graves de 12 a 24 meses de multa. Aquí sí que puede haber pena privativa de libertad, que puede ser de 6 meses a 2 años. En la incitación al odio, las penas se agravan un poco porque van desde la pena de multa de 6 a 12 meses o de prisión de 1 a 4 años. La apología del terrorismo tiene multas de 18 a 24 meses y penas privativas de libertad de 5 a 10 años. Y por último, los delitos contra la corona pueden ir de la multa de 6 a 12 meses o penas privativas de libertad de 6 meses a 2 años. Hay que decir también que normalmente las penas que son privativas de libertad menores de 2 años no suelen hacerse efectivas, salvo en circunstancias en las que la persona que haya cometido el delito tenga otras causas penales que le hagan finalmente ingresar en prisión. Gracias. Gracias. Gracias.